WIKI LUNCH y WENDERICANDOSLA UNA VEZ MÁS ELLA BUSCAN AMOR QUIERO QUE PRESTAS ATENCIÓN A ESTA CANCIÓN AH ESCÚCHANOS AHORA YEAH EY LAS YALES 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 BUSCAN MANES MANES EY LAS YALES 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 BUSCAN MANES ELLA BUSCAN AMOR ME BUSCAN A MÍ Y ESE WIKI LUNCH QUE LA HACE SENTIR Y CUANDO ESTOY EN LOS BAILES ELLA VIENE DONDE MÍ PERO EN ESTA CONSUMANDES SI LO DEJAN POR MÍ ME DICE QUE CONMIGO ELLA QUIERE VIVIR QUE ESE VIEJO COQUE ANDA NO LA DEA SALIR ELLA QUIERE UN HOMBRE GOMEN PORQUE SON LO MÁS SWEET EN VEZ DE 32, 34, 35, PORQUE ELLA SE TASTE Y YO SE PUEDEN MORIR ELLA QUIERE UN HOMBRE DURO QUE SE PARA EMERTIR Y NO COMO LO VIO QUE SON PUROS KISI KIS MURAZAS MUCHACHITAS CON QUE VEJO QUE BATIR SALUDO A TOA LA YALES CON CUERPO DE ATIR Y POR ESO DIGO YO QUE EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE 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 EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE 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 ELLA BUSCAN AMOR ME BUSCAN AMOR ME BUSCAN A MI Y ESE WIKI LUNCHE QUE LA HACE SENTIR NO TE DIRÉ CUANDO LA MATÉ ALLÁ EN MI CHANTIL EN LA FORMA QUE GRITABAN SE FORMÓ QUE VICTIM Y LA FAMILIA CON GOBIERNO ME ESTA BUSCANDO A MI Y SE FORMÓ QUE LIQUI LIQUI TENÍA QUE ME EN EL PAÍS Y CUANDO IBA YO SALIENDO HOMBRE ESTABAN AHÍ NO PARECÍAN DEL GOBIERNO PERO ERA LA DIFERENCIA ESE ES EL HOMBRE ELLA DICE QUE SI ES ES UN EMOTIRO DICE MEJOR ANDAR CON ELLA POR ESO DIGO YO QUE EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE 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 EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE O YA BUSCAN AMOR ME BUSCAN A MI Y ESE WIKI LUNCHE QUE LA HACE SENTIR ATRÁ LA CHICA YO VOY A CANTARLES ATRÁ LA CHICA VOY YO A DEDICAR ATRÁ LA CHICA VOY YO A DEDICAR ATRÁ LA CHICA ATRÁ LA GALES QUE ME PERTENECEN VE DILLE QUE LA CHIUE QUE LE CANTA CANTANDO PARA QUE PUEDAN ESCUCHAR CANTANDO ES UN EMOTIRO PARA BAILAR SO UN EMOTIRO PA QUE PUEDAN GOZARME DILLE QUE WILLY LUNCHE VIENE A CANTAR SO UN EMOTIRO PA QUE PUEDAN SALTAR SOLO MUEVAN LAS PIERNAS Y TODOS A GOZAR SO LAS GALES 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 Puede morir, ella quiere un hombre duro que se pare Mervi Y no como lo vio que son puro kissy No te diré cuando la mate, allá en mi chantín En la forma en que gritaba se formó K-Bixi Y la familia con gobierno me está buscando a mí Por eso digo yo que Ey, las gales, 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 gales Buscan manes, 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 manes Ey, las gales, 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 gales Buscan manes, ellas buscan amor Me buscan a mí Dígete Vicky Nash, ¿qué la hace sentir? A todas las chicas, yo la pongamos ese más Hoy improvisando pa' que puedan bailar Un nuevo estilo pa' que puedan gozar Ve, dile que Wicky Lanchi, güey, es que le cantan El próximo para el mundo pa' que puedan bailar A todas las gales, ya no quieren escuchar para qué Eso es de ritmo, todos quieren saltar Muévanse al ritmo y todos a gozar Ey, las gales, 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 gales Buscan manes, 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 manes Ey, las gales, 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 gales Buscan manes, ellas buscan amor